Saludos amigos televidentes, gracias por recibir perspectiva de Navocas en medio de canal 22. Este es el privilegio de estar cerca de nosotros, para que nos acompañe en el canal 22. Los autopartes se representan para respaldar la perspectiva del canal 22. El restaurante paga una cierta suma de placas en el canal 22. Para ayudar a los que otros piensan, para que nos acompañe en el canal 22. De una hora y un momento aquí. De una hora basta picar. Y me apreciamos en el Chagopi, todos los que nos acompañan en este segmento aquí. Y todos los que nos acompañan en el corazón para seguir con ellos. Si, de nuestra intención para seguir con ellos, lo tanto que es posible. De manera que ahora, si aparece aquí, vamos a empezar. Como digo así. Cada uno de nosotros tenemos un buen momento, así también. Pero Cristo es su ser en su ciudad y de manera que no se nos quede a quebrar la cabeza con el muerto, o no se quede a la cabeza con la vida. De manera que nos acompañe en el capítulo 18, versos 20 para 23. De manera que nos acompañe en el capítulo 18, versos 20 para 23. El capítulo 20, versos 20. De manera que nos acompañe en el capítulo 20. de la reunión de Israel. Y para la reunión de Levi, mira, me adunan en ter y diezmo de Israel como un herencia en la lugar de la servicia. Conantahasi es el servicia de la 10ª reunión, y la reunión de Israel no me estaría cerca de la 10ª reunión más. Para que no cargue, pique y murie. Solamente el Levita me estaría cerca de la 10ª reunión. Y cuando me estaría cerca de la iniquidad, es que me está un estatuto perpetuo durante la 10ª generación y la media de Israel no me estaría cerca de la 10ª reunión. Es como de la reunión de Israel, cuando me ofrecería como una ofrenda al Señor, me adunan en el Levita como herencia. Pese a mi abierta a la 10ª reunión, de la 10ª reunión de Israel. Esta, la tribu de Levi, fue cual Múses y Aaron de Bin, no estaba en herencia de terreno, toda la escena del pueblo de Israel. Pero si, desde cierto, Dios se pone el tabernáculo, entonces, la tribuna me estaría cerca de la 10ª reunión de la tabernáculo, así, una banda, y delante, para atrás, entonces, Aaron y Múses estaban en la familia, y en la vida, se habían puesto en la 10ª reunión de la 10ª reunión de la tabernáculo. Entonces, estabija, la 10ª reunión de las comidas, ese tipo de cosas, que se ha dejado en la maestra, la Señor, la maestra que se ve. No, el tabernáculo de la Sirvíche, para que el Levita no hay comida, no hay más que tener, solo cargamos de la comida, financieramente, ese es el pensamiento. Entonces, Aaron y Múses, y el Levita, en el encargo de servicio en el tabernáculo de la vida espiritual del pueblo de Israel. Entonces, el diezmo de la ofrenda en el anaptaduna es para cuidar de la gente. Entonces, el ministerio de servicio espiritual del pueblo de Israel. De otra vez, por perspectiva, voy a llamar a Pastor Frederick Kelly 5940541. De otra vez. Gracias por ver el video.